Yo renaceré, siervo en primavera, tal vez regresaré, la biota de escozera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser, distinto al que yo he sido, el de la blanca de montaña, que vuela más, no sueña, que va de frente y que no engaña. Ah, yo renaceré, amigo, y tú estarás conmigo, y sé que encontraré, toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Eh, 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 eh. Ah, si vengo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, Seré un eterno caminante Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Yo renaceré Bramísimo ¡Gracias!